Lo que estamos haciendo es justamente diciéndole al cafetero, hombre, haga lo que usted mejor sabe hacer, cultive café. Eso es su expertise. No se ponga a hacer otras labores que son dispendiosas, son costosas, tienes que tener maquinaria personal, hacer mantenimiento, gastar en insumos, fuera de eso ahorrar agua, tienes que pedir permisos para el suministro de agua, para volver a disponer de las aguas en los vertimientos, entonces todo esto se vuelve en una industria y es una industria para cada finca. Luego eso es ineficiente. Para darte un ejemplo, en Costa Rica, que es un país que tiene más o menos el área del departamento de Caldas en Colombia, en Costa Rica tienen 350 centrales de beneficio. En Caldas hay más o menos 28 mil centrales de beneficio. Entonces, esa diferencia tan abismal, pues nos muestra que el sentido más eficiente de la caficultura está en centralizar esos procesos industriales de beneficio húmedo y no simplemente tenerlos dispersos por todos lados.